Bueno hola que tal En esta ocasión les traigo este tutorial En el que les voy a enseñar a configurar la alarma En el reloj Casio F91W Bueno lo primero que tenemos que hacer Es presionar una vez Este botón de aca de la izquierda Una vez Y aca donde dice AL Ahi es para configurar la alarma Ya lo primero que tenemos que hacer Es presionar este botón de aca de la izquierda Este que estoy señalando Una vez Y ahi me da para configurarla ahora Y como ven apareció este simbolo de aca Este simbolo de aca significa que el alarma va a estar activada Entonces yo quiero poner a las 6 de la mañana Entonces simplemente presiono el botón de aca Este botón de aca de la derecha Lo presiono Hasta que llegue a las 6 de la mañana Hasta las 6 de la mañana Ahora para cambiar Este es para aca Este es para la hora Ahora para los minutos Simplemente presiono otra vez este botón Este de aca Este de aca que estoy señalando Presiono otra vez Y presiono el botón aca para incrementar Este de aca que estoy señalando Hasta que llegue a cero Listo Ya esta configurado para las 6 de la mañana Y para configurar Para que quede fijo Simplemente presiono otra vez este botón de aca de la izquierda Listo Ya esta configurado a las 6 de la mañana Ahora si nosotros queremos desactivarla Para que ya no suene a las 6 de la mañana Y quede configurado a las 6 de la mañana Pero que ya no suene Presiono este botón Una vez Se dan cuenta que aparece el símbolo de la campana Que es el símbolo de la señal horaria Este símbolo de la campana indica que va a sonar cada hora Para que no suene ni tampoco cada hora Y se desactiven todas las alarmas Presiono otra vez este botón Hasta que desaparezcan los símbolos Como se dan cuenta ya no aparece ningún símbolo aca Eso significa que no esta activada Ni la señal horaria Ni la alarma Ahora para que quede activada solo la alarma Presiono aca Y este símbolo indica que la alarma esta activada a las 6 de la mañana Presiono otra vez La señal horaria Presiono otra vez Los dos La señal horaria y la alarma Pero como en este caso yo solo quiero la alarma No quiero la señal horaria Presiono otra vez Y listo Ahí está Solo el símbolo de la alarma Ya no la señal horaria Y para volver a la hora Presiono este botón Simplemente Listo Eso sería todo Ya ves acá aparece el símbolo Que está activada la alarma Y eso sería todo Gracias